Muy buenas camas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Muchos de vosotros nos habéis estado preguntando por los directos de Twitch que dónde vivíamos, cuánto nos había costado la zona en la que estábamos alojándonos, cómo era la zona y si realmente merecía la pena quedarse donde estamos. Aquí tenemos el piso, hoy vamos a hacer un pequeño tour y vamos a salir a la calle para verificar si la zona realmente merece la pena. Let's go! Es una habitación bastante pequeña, pero creo que realmente es suficiente para lo que estábamos buscando nosotros. Patri tiene aquí su zona para maquillarse, Patri ha añadido estas luces también para que le dé así un toque como más cercano, más bonito, más romántico. Tres mil millones. La cama la tenemos por aquí, la verdad la cama es... Es perfecta. Es perfecta, de tamaño, de comodidad, es lo mejor que a ese lugar a dudas. Obviamente no queríamos compartir cocina con nadie porque a lo mejor nos daba ganas de cocinar a las tres de la mañana y hemos intentado también buscar una habitación que tuviera la cocina integrada y por supuesto para finalizar el baño privado. A ver, es un baño, tampoco hay mucho más que mostrar. Pero sí es cierto que nos hemos tenido que acostumbrar a este tipo de cuartos de baño en los que estás compartiendo el UVC con la ducha, que es un poco meh, pero te acabas acostumbrando. Allí atrás tenemos una pequeña terraza, también fundamental, la verdad que para desayunar por la mañana, a tomarte tu cafecito por la mañana es imprescindible. Así, como veis, por todo esto hemos pagado 650 euros por un mes. Ahora viene la pregunta más importante, ¿cómo es la zona? Los precios que hay alrededor y las cosas que podemos encontrar alrededor de donde nos estamos alojando ahora mismo. En comparación al precio, 650 euros, ¿merece la pena realmente alojarse en esta zona teniendo en cuenta la habitación como es? Porque la verdad que es bastante pequeñita para dos personas, lo que pasa es que nosotros no nos quejamos para nada, somos bastante conformistas en ese sentido, teniendo en cuenta que estamos en Seúl, tampoco nos vamos a quejar. Pero, ¿realmente merece la pena por ese precio vivir en esta zona? Vamos a averiguarlo. Si queréis ver el vídeo completo de cómo es el piso, os dejo por aquí el canal de Patry, ya que va a estar haciendo un vídeo completo sobre el piso. Mucho más a fondo, así que, por aquí. Por ahora, en nuestra estancia en Corea del Sur, nos encontramos concretamente en la zona de Mapodero. Es una zona, la verdad, que bastante tranquila. Sí es cierto que nosotros pagamos 650 euros por un mes de alojamiento, pero normalmente suele costar un poco más, a veces un poco menos, dependiendo un poco de la época en la que vengas a Corea del Sur. Seguramente haya otras opciones más baratas, opciones mejores que las que nosotros hemos elegido. Este vídeo está hecho desde un punto de vista nuestro. Todavía estamos descubriendo muchísimas más cosas. Estamos descubriendo las aplicaciones que utilizan aquí en Corea del Sur para hacer todo prácticamente a diario. Este vídeo es a modo de información, pero desde el punto de vista de unas personas que están conociendo Corea del Sur ahora mismo, en este mismo momento. Una zona que, la verdad, no es tan frecuentada por turistas, ya que no hemos visto apenas gente de otros países. Es cierto que hemos visto a algunas personas, pero no es como lo común. Al ser una zona no frecuentada por tantos turistas, muchos de los restaurantes tienen las cartas totalmente en Corea. Muchos de los negocios con los que te vas a encontrar son negocios que prácticamente casi todos los negocios tienen los carteles en Corea. Pero creo honestamente que es un punto positivo, es una ventaja, el hecho de vivir desde tan cerca la cultura coreana, y como que te empuja a intentar entender, a intentar aprender coreano para poder sobrevivir. Obviamente esto depende del tipo de persona que tú seas. A nosotros la verdad es que nos gustan las adversidades, nos gusta intentar estar en una situación como desfavorable en el sentido de quizás no entender el menú de la carta, no entender lo que nos está comentando una persona en coreano, e intentar dar más de nosotros mismos para intentar dar el paso siguiente de, oye, tenemos que aprender coreano para intentar comunicarnos bien con la gente de Corea. Hay un sinfín de negocios para comer fuera, en los cuales te puedes encontrar desde precios más baratos a precios más caros. Obviamente hay que saber dónde buscar y tomarte tu tiempo para encontrar los mejores sitios de comida. A ver, la verdad es que no estamos en una mala zona, pero para nada, porque tenemos un montón de callejones con un montón de sitios para salir a comer, un montón de sitios para desayunar, un montón de sitios para comprar. Incluso los típicos supermercados, estos pequeñitos, tipo de barrio familiares, donde las frutas y las verduras te cuestan bastante menos. Solamente en esta calle hay como 7, 8 tiendas para comer. Obviamente no es una opción el comer fuera todos los días, por lo cual tendrás que acudir a un supermercado para hacer la compra de la semana. Hay bastantes lugares donde acudir a hacer la compra de la semana en esta zona de Mapo, pero viene cierto que quizás yo te recomendaría, si en algún momento tienes pensado visitar esta zona, quizás centrarte en hacer la compra en locales un pelín más pequeñitos, locales que son como familiares, locales que no pertenecen a una cadena mucho más grande, ya que principalmente te vas a ahorrar bastante dinero. Y luego, por supuesto, están los típicos supermercados mucho más grandes, donde puedes encontrar también un sinfín de productos. Otra opción que tendríamos, no solamente estando en esta ubicación, sino en todo Corea, son los 7-Eleven, los Nice to See You y los GS25. Son cadenas básicamente de 24 horas, tiendas que vas a encontrarte 24 horas abiertos al día, de lunes a domingo, para poder comprar, digamos, pues eso que en algún momento te hace falta y sabes qué, y el supermercado a esa hora está cerrado. He de añadir que aunque las cosas son un poco más caras en las cadenas de 24 horas, sí es cierto que normalmente suelen tener como un tipo de ofertas de 2x1 o algunos productos que bajan de precio. Y sobre todo algo que nos gusta mucho, que son las cafeterías. Eh, en serio, hay demasiadas. La ubicación, honestamente, es increíble. Estamos como a 25 minutos aproximadamente de Itaewon, estamos a unos 25-27 minutos de Hongdae, estamos exactamente a media hora de Gamnam, o sea, es un sitio muy, pero que muy céntrico, desde el cual puedes ir a cualquier sitio en prácticamente menos de media hora. La pregunta del millón, ¿merece la pena mudarse a Mapo? La respuesta es sí. Nosotros estuvimos en Itaewon hace tres años, cuando estuvimos en el viaje en 2019, y viene cierto que Itaewon es una zona muy entretenida, es una zona que la verdad está muy bien, pero creo de verdad que si quieres aprender sobre la cultura coreana y sumergirte mucho más a fondo en la cultura, creo honestamente que una de las mejores zonas para hacerlo es Mapo, y seguramente también lo sea Hongdae. Por ahora vamos a quedarnos una temporada en Mapo, seguramente después nos cambiaremos de nuevo a Itaewon, seguramente luego probaremos estar en Hongdae, probaremos distintos sitios para poder grabar todo lo relacionado a la cultura coreana, y las mejores opciones para visitar Corea del Sur. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que os haya gustado pues cómo vivimos, las cosas que tenemos cerca, cómo interactuamos con la cultura coreana y cómo interactuamos con la gente de Corea. Si te ha gustado no te olvides de darle un fuerte me gusta porque eso me ayudará a seguir creciendo, a que mucha más gente pueda llegar al canal, a que mucha más gente pueda volver al canal y ver que estamos subiendo contenido de Corea del Sur. Comparte el vídeo con tus amigos si te ha gustado y suscríbete para estar al tanto de todo. Sígueme por mis redes sociales ya que por allí tenemos un contacto mucho más cercano. Y si quieres ver nuestras aventuras en directo, en la vida real, vernos en streaming, en tiempo real, lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo, cuándo tomamos café, cómo desayunamos, cómo salimos de fiesta, digamos como que el día a día, sígueme por Twitch. Creo que ese contenido os va a gustar bastante. Así que dicho todo eso, me queda simplemente decir que gracias por todo, un besito, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Cams amita y pañón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!